Inmediatamente ya llegó Gaby Gaby, Gaby Gaby con las cartas de Los Ángeles para los abuelitos. Gaby Gaby, ¿cómo estás? Nos pusimos de acuerdo con el color, muñeca. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Me voy con Michelle, te pregunta, ¿qué me dice del padre de mis hijos Los Ángeles? Los Ángeles dicen que esa persona no era la que te correspondía, sin embargo, tú te consolaste con él, definitivamente te viene otra persona. Bien, Andy te pregunta, ¿qué me dicen Los Ángeles con respecto a mi vida? Bueno, aquí dice que tú te has sentido un poco mal, tienes al doctor de los doctores, mejorará tu salud, te viene dinero, definitivo hay la venta de algo importante, un negocio, algo nuevo, hay renovación en tu vida y tienes muchas envidias. Katia dice, desde Córdoba a Veracruz, ¿puedo confiar en Patty y Marta? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Aquí en Los Ángeles dicen que esta persona viene a dar amor, viene a recibir amor, se le abren puertas y ventanas en todos los sentidos, Los Ángeles quieren que ella sea feliz y por supuesto tendrá bastante amor y sí debe de confiar en ella. Anita te pregunta, ¿mi pareja está con alguien más? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Bueno, Anita, aquí me dicen Los Ángeles que tú eres una persona muy exitosa, definitivamente se te abren también puertas y ventanas en lo económico, tienes bastante energía, yo pienso que sí, que sí va a ser para ti, Los Ángeles también quieren que lo tengas todo. Luz Carrillo desde Juanacatlán, ¿le gusto a Alejandro? ¿me hará caso? ¿qué me dicen Los Ángeles? Aquí Los Ángeles dicen que esta persona nació para tener familia, San Miguel Arcángel va a ser su ángel que la protege, la cuida y desea que tenga familia, tendrá amor, tendrá familia y tiene la energía para mandar en trabajo y en familia y en todo. Montse Robledo dice, ¿cómo me irá en mi salud? ¿qué me dicen Los Ángeles? Los Ángeles dicen que esta persona está de suerte, Dios está con ella, le dará mucha energía, mucha fuerza, le dará lo suficiente también económicamente, tiene bastante amor, sin embargo a veces ella se rodeaba de malas energías y debe de desechar algunas amistades. Eli Vélez dice, ¿por qué a mi hija y su pareja tienen una situación económica muy dura? ¿qué me dicen Los Ángeles? Bueno, Los Ángeles dicen que ellos vienen a aprender, vienen a trascender, vienen a mejorar, vienen a enseñar algo que ellos saben, si no tienen a nada que enseñar, ellos deben de aprender, deben de estudiar quizá, vienen a dar bastante amor y sí los veo con un karma en cuestión de dinero, pero saldrán adelante más pronto de lo que ellos crean. Brenda, ¿en general qué me dicen Los Ángeles futuro dinero amor? Los Ángeles dicen que esta persona tiene protección divina, es una persona muy sensible, tendrá todo lo que desea, lo que quiere económicamente y hay un ángel que murió que no es de este mundo que la cuida. Paola, ¿qué me dicen Los Ángeles con respecto al amor? A ver Paola, aquí tú has tenido malas energías, te han tocado personas que no son las correctas, sin embargo tú naciste para tener familia, para tener dinero y eres una persona de luz, pero te rodeas también de malas energías o tienes bastantes envidias. Seidy te pregunta, fui a tres entrevistas del trabajo esta semana, ¿algunas de ellas me darán trabajo? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Los Ángeles dicen, San Miguel Arcángel dice que sí, que te darán trabajo más pronto de lo que tú creas, eres una buena persona, vienes a ayudar a la gente enferma y tendrás un pequeño karma que pagar en cuestión de dinero, por eso te ha costado trabajo. Dakota, ¿qué me aconsejan Los Ángeles? Los Ángeles te aconsejan que mejores, que trasciendas, que pienses bien, que todo te va a ir muy bien, definitivamente te has pensado muchísimas cosas, debes de pensar positivo, no negativo, para que todo te fluya, te viene dinero. Muy bien, Gaby Gaby, ¿tu número telefónico, muñeca, para que se puedan comunicar contigo? Tres, once, setenta y seis, cincuenta y uno, diecisiete, y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, hago rituales talismanes de amor y de abundancia. Pues ya se nos está terminando el tiempo, Teresita, rápidamente, ¿qué me traes ahí? ¿De dónde saliste? Platícame el chisme. Ándale. Del día del abuelo, vengo un reportaje del día del abuelo. Amor que rejuvenece, ¿qué tal? Tere Alcalá tiene cincuenta y tres años y se convirtió en abuelita hace año y medio, cuando nació su primer y único nieto, qué barbaridad, hasta el momento, Carlos Andrés Melis Núñez. Ándale, un aplauso. Felicidades, Tere, pues aquí tenemos una abuelita muy joven, mis muñecas, mis muñecas, qué barbaridad.